En este vídeo, para la nube privada Nextcloud, aprenderemos a usar la aplicación Círculos, o Cycles en inglés, que está disponible a partir de la versión 12 de Nextcloud. Cycles es una aplicación de Nextcloud que nos facilita la compartición entre unos cuantos usuarios de una nube privada, independientemente de si esos usuarios forman o no un grupo en Nextcloud, de si son o no administradores del sistema. Así pues, inicialmente entraremos en nuestro login como administradores, y ahora una vez dentro nos vamos a nuestro menú de administración, que está arriba a la derecha, aquí, vamos a aplicaciones y procederemos a instalar la aplicación. Ahora nos muestra las aplicaciones que tenemos instaladas, Círculos no está, vamos a buscarla. Bien, está aquí. Descargamos y activamos. Ya está activada y vemos que nos aparece aquí un iconito de Círculos. Vale, ya está activada para todos los usuarios. Entonces entramos como un usuario cualquiera. Primero salimos. Vale, entramos como un usuario normal. Vale. Este usuario no tiene privilegios de administración, pero en cambio, si le aparece el icono Círculos, pulsamos y vamos a crear un nuevo círculo. Hay cuatro tipos de círculos. Personales, que son círculos en los que un usuario conoce a los otros usuarios que están en el círculo. Hay círculos de tipo público, que son visibles para cualquier usuario del sistema de Nextcloud, y cualquier usuario puede darse de alta. Hay círculos cerrados, a los que se accede únicamente por invitación, y esa invitación debe aceptarse. Y luego existen círculos secretos, que no aparecen en la lista de círculos de los usuarios de Nextcloud. Es decir, si no se conoce el nombre, no se puede ni ver el círculo ni acceder a él. Y vale, vamos a crear un nuevo círculo, en este caso, Drones, para unir a usuarios que son aficionados a los drones domésticos, por ejemplo. Será un círculo cerrado. Y lo creamos. Vale. Está creado el círculo, lo ha creado este usuario. El nuestro, es propietario, y está participando. Y vamos a invitar a otros usuarios. Solo pulsamos aquí. Conocemos otro miembro del sistema llamado María del Valle. Quizá no nos... Ah, sí. Ya está aquí. Bien, está invitado. Vamos a... Invitar a otro usuario. Carlos Pérez. Bien. Carlos Pérez. También está invitado. Vale. Aún no forman parte. Son invitados. Salimos y vamos a entrar como otro usuario, como uno de estos invitados. Vamos a entrar como María del Valle. Bien. Estamos dentro. En principio María del Valle ha recibido una invitación por e-mail. Pero bueno, si vamos a círculos... Como sabemos que no nos han invitado. Bien. Aquí lo dice. Drones domésticos. Es un grupo cerrado. Donde a uno se le ha invitado y no es un participante. Vamos a aceptar la invitación. Pulsamos aquí. Y ya formamos parte del círculo. Drones domésticos. En el que María Valle Mistral ya es participante. Igual que el propietario, que también forma parte del círculo. Y vamos a ver un ejemplo de compartición. Por ejemplo, María Valle va a subir al sistema una foto de un dron que le gusta. Esto lo tenemos aquí. Y vamos a compartirlo. ¿Con quién? Pues en este caso, no lo compartimos con un grupo de Nextcloud, sino que lo compartimos con nuestro grupo drones. Drones domésticos. Bien. Y aquí podríamos darles algunas opciones. Pero bueno, ya está. Está compartido. Entonces, para ver las opciones de notificaciones, vamos a Configuración. Vamos a Actividad. Que está aquí, a la izquierda. Y si nos fijamos, entre todas estas opciones, al final hay las opciones que tienen que ver con la aplicación Círculos. Entonces, le decimos que nos envíe por e-mail y nos notifique en pantalla los eventos que están sucediendo en círculos a los que pertenecemos. Y que nos notifique por e-mail y también en pantalla cualquier evento importante en un círculo de lo que seamos moderador. Y en principio, eso sería todo como participantes. Y vamos a entrar de nuevo como los creadores. No nos deja. Bien, ahora sí, es que nos estábamos equivocando con la contraseña. Y lo único que veremos ahora es, bueno, la usuaria María Baremistra ha compartido con nosotros la foto mediante Círculos. Y vamos a Círculos. Y la última acción que veremos será cómo echar a un participante que en este caso no ha aceptado la invitación. Y ya está. Esto es todo lo que podemos hacer con Círculos, pero es bastante y es muy fácil.